Son más de 60 niños de primero, segundo y tercer grado de primaria que cursan sus clases a la interperie soportando las inclemencias del tiempo en la escuela primaria Amado Nervo, protegido solo con una lona. La responsable del plantel, Iliana Martínez Castillo, explica que tras dictaminar protección civil que los salones presentaban serios daños estructurales, se tomó la determinación que ellos tomaran clases en el patio fuera del plantel. Perdón, tomó fotografías, van a emitir el dictamen y conforme el dictamen, pues ahora sí que procede a hacer la demolición total de lo que es este módulo y parcial de estos dos, que es únicamente la losa. ¿Pero cuánto tiempo pasará para eso? Eso lo desconocemos, desconocemos el tiempo en que se lleva, ustedes saben que es un proceso largo, qué pasa por una licitación, qué pasa, primeramente va a permitir el dictamen, posterior la licitación y el recurso. ¿Qué sería aquí lo viable más? Lo viable, por lo pronto, por lo pronto, tres aulas móviles donde se pueda atender bien a los niños por las inclemencias del tiempo. Ustedes saben, ahorita está lloviendo, se avecinan los fríos y pues, la verdad, no. Dos grupos más se encuentran hacinados en los dos salones improvisados para ellos donde se encuentra la dirección del plantel y la biblioteca. En total, son cinco grupos acumulando alrededor de 150 niños que están padeciendo las malas condiciones en las que se encuentra el plantel. De manera provisional, el municipio les apoya como una estructura con lonas para protegerlos del sol, esperando que las autoridades educativas y el ITIFE acerren los trámites para reparar la estructura. Para Notica PTV, desde la zona sur de Tamaulipas, Bernardo Gallardo.